Oh Dios, siempre con nosotros, sucio canto en esta oración, a que nuestro ser humorada, tu y yo somos. Víjese al gran favor, abrenos y a que nos conformes, en el albedrío de estos, rompe tierra, fricha y gloria. Víjese al gran favor, abrenos y a que nos conformes, en el albedrío de estos, rompe tierra, fricha y gloria. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Que tu presencia nos damos libre, podernos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos.